Nosotros procuramos tener partículas de tamaño nanométrico. Esas partículas metálicas tienen iones positivos. Las bacterias, su pared celular, tienen cargas negativas. Entonces se sienten atraídas hacia la plata metálica y su pared celular se queda junto con la plata metálica. Entonces no le es posible a la bacteria respirar, no se puede reproducir y, bueno, mueren. La plata es conocida que es muy buen bactericida. Entonces nosotros primero estamos haciendo las pruebas para ver las concentraciones ideales para eliminar las bacterias y poderlas ocupar ya sea para la purificación de agua o para hacer un gel o un ungüento para evitar, bueno, para que ya no se necesiten antibióticos, sino con la pura pomada ya se pueda sanar la herida. Hay dos tipos de bacterias, gran positivo y gran negativo. Y nosotros estamos ocupando las dos. Primero estamos trabajando con E. coli y también trabajamos con Staphylococcus aurus. Nosotros estamos usando polvo de hueso de bovino. Queda muy bien anclada a ese soporte y para hacer una química más sustentable utilizamos té verde y té de árnica. El té verde y el té de árnica le dan iones a la plata para que se pueda volver plata metálica que la que nosotros ocupamos. Con este método podemos controlar el tamaño de las partículas y la cantidad de partículas que tenemos. Sí hay muchas referencias de la plata como bactericida, pero nosotros la aportación que estamos haciendo es darle un soporte para que después de tu reacción puedas recuperar tu sistema de hueso-plata y volverla a ocupar en otro sistema.